Bien, de nuevo con ustedes, pero llegamos al final realmente. Vatos, entonces, ¿todo el mundo te ha invitado a esa feria? Sí, hasta ahora sí. Los módulos ya están ocupados. Hasta ahora todo full, a menos que alguien aparezca con unos dineritos más. Es una broma. Sí, estamos ya llenos hasta ahora y queremos que el dominicano, los dominicanos entendamos que el mundo del tabaco pertenece a República Dominicana en otro país. No nos equivoquemos, tenemos que cuidar lo nuestro y más que verlo como un vicio, todo el mundo sabe que el puro, el tabaco puro procesado biotécnicamente no es lo mismo que cigarrillo. La potencia mundial en cigarro en todo el mundo es la República Dominicana, que a nadie le quepa la menor duda y así deberá seguir siendo. Por eso, la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco, A2 y TAP, se esmerará para que este magno evento, la Dominican Cigar Fest versión primera tamboril 2022, se dé como debe ser y que siga adelante años tras años. Muchas gracias, Carlos. Bien, buenas tardes.